Cuando me vine, ella me decía, no, si tú quieres, cuando el niño cante, yo te mando de venir y venir a buscar plata, que tú lees, no, porque yo no estoy vendiendo a mi hijo tampoco, señora. Entonces yo tuve muchas discusiones con esa señora, y todavía. Entonces lo que pasa es que esta es una historia que es fuerte, que yo no he podido ir para allá porque lo que me sucedió con mi hija aquí. Entonces, ¿cómo hago para yo dejar a mi hija y para ir para allá? Yo estoy esperando salir de esto, para poder, yo, yo quiero rescatar a mi hijo, quiero tener a mi hijo. ¿Qué sintió cuando lo vio, cuando vio el video de Jackson cantando? Me puse a llorar y mi hija también se puso a llorar. Yo no le puedo firmar documento a ella, pero ella me amenaza con el huerto porque ella dice que tiene plata, que esto, no. Ella, como yo le dije a ella, usted puede tener miles de plata, pero es mío, es hijo mío. Y ella es la que supuestamente lo tenía, entonces yo fui, lo fui a buscar y lo encontré en manos de esa señora ahorita. Entonces, por favor, yo necesito que me ayuden para ver si yo rescato a mi hijo. Y yo estuve allá, el hijo, él me ignoraba, me decía que yo no era la mamá y en estos momentos que ahorita él me habla, pero por teléfono, pero yo quiero tener a mi hijo conmigo. Yo tengo todos los documentos de él. Yo a esa señora no le he dado ningún documento de mi hijo. Ahora ella quiere agarrarlo para ello, quiere tenerlo. Ella quiere que yo le firme un papel, pero yo no puedo hacer esto porque es mío, es hijo mío. Entonces, por favor, yo necesito que me ayude. No creo porque esa señora me miente, todo lo que el niño hace allá, me miente. No, él no hizo esto, pero ¿por qué? Si yo soy la mamá. Sí, entonces, fuerte. Entonces, ella sale en un video diciendo que, no, yo me quiero quedar con el niño, pero necesito la custodia de la mamá. Y la mamá no me quiere firmar un papel, pero yo no puedo firmar ese papel a ella. No puedo porque yo no le estoy reolando hijos a ella.